Le agradecemos la deferencia y el tiempo a Pablo Alwen. Les decía en el inicio de nuestra jornada informativa de que íbamos a estar viendo por diferentes sectores, en este caso con el mercado inmobiliario. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha movido en las últimas horas? ¿Ha sufrido algún impacto producto de esta corrida cambiaria en las últimas 48 horas? Sí, sí, por supuesto. Si bien es poco tiempo para poder analizar, pero al menos en las operaciones que venimos avanzando, obviamente que hay un parate. La gente que va a vender el inmueble prefiere esperar a ver qué pasa y la gente que va a hacer la inversión, en general, hablamos, ¿no? También va a esperar a ver qué pasa, ¿cierto? Cada uno va a cuidar lo que tiene, principalmente porque no se sabe con claridad qué es lo que puede pasar. Compáñanos, tiene la posibilidad de dialogar con Alwen. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo, te saluda. Buen día, Gonzalo. Da la sensación de que cuando se mueve así bruscamente el dólar es como que se desacopla la oferta de la demanda, ¿no?, en el mercado inmobiliario. Sí, sí, tal cual. Si bien el ladrillo en Argentina, al menos en los últimos 50 años, ha sido una especie de refugio para el inversor. Con estas devaluaciones tan bruscas, 30, 40%, es como vos decís, teníamos mucho tiempo de oferta, así que los valores se mantuvieran regular de acuerdo al mercado, y hoy se desarma, se desarma la ecuación. Te digo, desde base hay que volver a evaluar un montón de inmuebles que uno por precio histórico tiene evaluado, o por ejemplo el impacto de los alquileres hoy en los inmuebles quedan totalmente retrasados. Entonces hay una especie de confusión en los valores que hay que repensar todo. Y más importante, cuando es tan reciente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que seguir trabajando. Sigue habiendo negocios de oportunidad, sigue habiendo negocios de necesidad, pero con claridad hablar de precios hoy es casi imposible. El que tiene la propiedad quiere dólares a la cotización de hoy y el que quiere comprar va con pesos y trata de tomar alguna cotización, por lo menos de la última semana. ¿Cómo es eso? Bueno, justamente, el negocio de oportunidad hoy tiene más que ver con el que tiene dólares y va a tratar de hacer valer sus dólares. Y el que está vendiendo hoy es básicamente por lo que te digo, una cuestión de necesidad, por esto coyuntural que también hace que necesite vender. Y el que tiene pesos y no ha podido hacer alguna inversión, lamentablemente queda muy retrasado. Entonces, también, de alguna manera, tiene que salir a hacer algún negocio apurado, ¿no es cierto? Porque también va perdiendo el peso frente a lo que pueden comprar. Pablo, buen día. Javier, te saluda. Te pregunto por un sector puntual, que es el de los estudiantes que vienen a la ciudad. No sé si tenés ahí mucha vinculación. Pero digo, ¿se ha cambiado un poco el paradigma esto de juntarse más, de no alquilar tanto individualmente? ¿Cómo es un poco la situación ahí? Sí, totalmente. Sí, en algunas épocas era más conocido el caso de la persona que venía sola y buscaba para alquilar y se podía manejar sola. Obviamente hoy, tanto por los alquileres, que te repito, siguen estando atrasados, pero para un estudiante son valores altos. Conviene alquiler de a dos, incluso hasta tres, si se pueden juntar en un departamento. También los costos de expensas este año también han subido entre un 20 y un 30%, acompañando un poco a una inflación real o acompañando un poco también a los costos que estas devaluaciones hacen que se suban. Así que sí, tal cual. Ahora es más común que vengan de a dos o tres alquiler un departamento. Pablo Fernanda, te saluda. Buen día. Buen día. Te quería preguntar qué preocupación te llevan tus clientes. ¿Qué le aconsejás, por ejemplo, a una persona que estaba pensando vender su casa, ponerla en venta, esperar? ¿Cuál es la situación que te traen? Nosotros siempre arrancamos con la pregunta. Para el que tiene que vender, ¿por qué va a vender? Y el que tiene que comprar, ¿por qué necesita comprar? Nosotros hemos transitado, de verdad, te digo, como inmobiliaria en este último semestre, un buen semestre de negocios, pero que principalmente tienen que ver con no seguir una corriente de locuras, de precios y de movimientos que a veces no tienen sentido. Y te digo la verdad, tanto para el cliente, estoy recordando ahora un caso de un cliente que tenía una oportunidad, parecía una oportunidad y que tenía dólares y le recomendamos que esperara. Y ayer nos mandó un mensaje agradeciéndonos, por ejemplo. Porque es el caso puntual. O sea, ese es un caso puntual. Él tenía inmuebles, se dedica a esto y justo tenía esos dólares y le recomendamos que esperara. Aparte por el inmueble que estaba pensando en comprar. Al mismo tiempo, la gente que sale a vender y que por ahí trata de basarse en estos precios históricos que, insistimos, se rompen. El mercado es el que sigue teniendo la última palabra, lamentablemente. Entonces, nosotros no vamos atrás de esa corriente y nosotros siempre tratamos de partir de un punto de precio. O sea, cuánto vale el terreno, cuánto vale lo que tenés construido a precio actual, en cuánto se puede alquilar y qué precios históricos tenemos dentro del sector, dos o tres referencias para vender. Si los clientes nos dicen, bueno, yo no tengo apuro, pedíte un 20% más y vemos qué pasa. Nosotros, medio como inmobiliaria, tratamos de esquivar ese negocio porque creemos que nos hace perder el tiempo todos. Y para el que trae una propiedad que necesita de manera urgente vender y vemos también que vendiendo puede llegar a estar haciendo un mal negocio y como inmobiliaria podemos darle alguna chance de mejorar, a pesar de su apuro, también se lo damos. O sea, nuestro trabajo como inmobiliaria es la intermediación. Y creo que en este último tiempo se ha profundizado esa intermediación pensando no solamente en tu cliente que viene a vos a traerte el inmueble y que hace mucho que trabaja con vos, sino también en el otro cliente. Entonces, en esa intermediación creo que todavía pueden haber negocios. Obviamente, ahora no, ahora se frena todo, ahora estamos viendo todo lo que pasa. pero creo que a conciencia pueden existir negocios para adelante, pueden seguir habiendo negocios de oportunidad y necesidad que hay que hoy, como le decía Marcelo, estar en la calle, saber qué pasa, estar consciente de los valores, estar consciente de la coyuntura política, económica, financiera nos obliga a prepararnos mucho más como profesionales y se sigue para adelante. Así que las necesidades son variadas y nosotros estamos pendientes de eso. a ver qué es realmente lo que necesita hacer cada cliente. Bien. Pablo, te hago la última. ¿Cómo estás viendo el panorama en el microcentro de la ciudad, en los locales comerciales que, bueno, han proliferado los locales vacíos propios de la situación económica general? ¿Está costando mucho alquilar hoy un local comercial en el centro? ¿Qué pasa con los valores? ¿Son muy elevados para alquilar? Sí, sí, nos venía pasando varias cuestiones. Los valores a precio, por ejemplo, comparativo con Córdoba, la verdad que estaban un poco altos. O sea, Río Cuarto tenía este efecto de ciudad chica y grande que en el microcentro los valores se disparan y por una cuestión también de demanda y de poquísima oferta los precios estaban muy altos. También ha proliferado, el centro se ha ido más hacia el oeste, digamos, el movimiento de acuerdo a los desarrollos inmobiliarios. Entonces, ahora hay un poco más de oferta, no solo en el microcentro. Así que eso también ha hecho que, por ejemplo, vemos muchos locales vacíos en el centro, pero yo el otro día estaba viendo que esas empresas que estaban están en otro lado. O sea, si bien hay pymes que no han podido avanzar, negocios que no han podido avanzar, pero también muchos negocios que se han ido del centro hacia otro sector. Encontrando un local quizás con más comodidades, más grande, y hoy hasta te digo, mejor ubicado, porque depende de lo que vos estés comercializando, el microcentro puede ser un poco incómodo. Y hoy tenemos buenas posibilidades por San Martín, por Buenos Aires, distintos sectores que se han movido en este sentido y que la verdad que está generando también buenos alquileres. Bien. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Bueno, igualmente a ustedes, que estén bien. Gracias. Marce, muy amable. Gracias, compañeros. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba, el mercado inmobiliario.